No sé qué y no quiero ver salir mi cuerpo Y sentir otra vez espirar Que corre por ahí con fuego quemando lo todo Espirar que corre por ahí con fuego En círculos infinitos me pierdo sin una razón Son grandes y bien cerrados me atrapan, me quiebran dos Sin querer me muevo en un as eterno Que roba el tiempo sin preguntar Te busco en la profundidad Para poder esconder de lo que se pierde Espirar que corre por ahí con fuego En círculos infinitos me pierdo sin una razón Son grandes y bien cerrados me atrapan, me quiebran dos En círculos infinitos me pierdo sin una razón Son grandes y bien cerrados me quiebran de partidos Son grandes y bien cerrados me pierdo sin una razón Son grandes y bien cerrados me pierdo sin una razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video